...corazón. ¡Ah! ¡No vos, chichas! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡No voy a matar! Bueno, basta, basta. ¿Qué es esto? Basta, basta. Las dos a dirección, ¿eh? Dale, José, contestame. ¿Qué me hace, Facu? José, lo que me estaba diciendo es que no te preocupara tanto. Que cuando me siento mal, me fijé cómo te lo digo porque te angustias mucho, ¿no? Sí, claro. Eso le estaba diciendo. José, si le estabas diciendo eso, hiciste muy mal. ¿Por qué? Porque sí. ¿Cómo no me va a contar que se siente mal, pobrecito? Yo te amo, mi amor. Y podés contar conmigo para lo que sea. Gracias. Tonto, no me agradezcas. ¿Vos no harías lo mismo por mí? Sí, sí, claro. Y vos, José, te agradezco por tu intención, pero... a mí me encanta que Facu no me oculte nada. Yo quiero que vos me cuentes todo, mi amor. Sí, claro. Que te cuente todo. ¿Qué le pasa que se fue así? ¿Qué le pasa? ¿Qué me importa si se enoja? ¿Qué me importa? Se lo voy a decir todas las veces que lo vea porque me parece que esa Corrado es una bicha. No me gusta nada, Corrado. No me gusta nada, nada. A mí no me gustó nunca, nada, nada. Viste, nada, nada. A mí tampoco, no. Y además tiene cara de mala. ¿No tiene cara de mala? La cara es como algo. Yo, viste, a veces parece que soy yo, pero no, tiene cara de mala. Sí, tiene una cosa. Y le va a arruinar la vida a Leandro. Vos, escuchame lo que yo te digo. Sí, yo te... Y es como medio loca también. Bueno, ¿medio? Digo, medio si la mirás con un ojo solo, ¿no? Ah, por eso sí. No, 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 está bien, medio, no, es verdad, es loca del todo. Es como loca del todo, claro. Es que está loca del todo. Si no, es loquísima, loquísima. Ah, no soporto, no soporto. Y te digo, pienso en ella, me vienen como imágenes de cosas desde que la vi, la escucho hablar y todo, cómo se mueve, cómo habla, todo lo que hace. Me tensiona acá, Blanca. Me pone todo esto. Me pone cita. Toda la zona de todo esto. Acá. El trapo, el trapo. El trapo. Sí, todo el trapo. Para que vos largues todo eso y la tensión, bú, se va. ¿Qué es un remedio? Alguna pastilla. No, eso es lo que haces ahora, sí. Ahora vos. No, está bien, no. No, dale, dale, hacelo, hacelo, sí. No, 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 ya se me... No, pero hacelo, hacelo, hacelo porque te juro que... Muy bien, muy bien. ¿Estás mejor? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Funcionó, no funcionó? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, acá me calmó. ¿Viste? Acá me calmó. ¿Puedo decirme nada? Acá lo tengo medio tomado todavía, pero no te digo que... ¿Largás otro más tarde, en un ratito? En un rato. Se te va al otro lado también. Ay, qué suerte. ¿Y ese de dónde lo sacaste? ¿Lo trajiste de afuera? No, no, yo viajé un montón, pero no todo vino de adentro, de adentro mío, no, del interior mío de adentro. Salió una vez y como que sí, yo sé qué culo, eso funciona, funciona. Qué bueno, Blanca. Sí. Qué lindo. ¿Me estás cayendo bien vos? Ay. Digo, ahora como, no sé, por esas cosas de... Bueno, vos a mí ahora, ¿sí? También, también. Sí, sí, me caes, me caes bien. Ay, me agarré una cosa acá, porque a lo mejor... Ay, no sé, que podemos ser amigas. Ay, ojalá. Ojalá. Corradi, Corradi. Quinta, quinta Corradi. ¿Te gustó, no? ¿Te gustó? Hace un montón que quería hacer esto. El del primer día que te vi. Está tranquilo, Corradi. Esto, ¿se acuerda de esto, Corradi? Esto era parar. Esto era seguir. Parar, seguir, parar. Ahora, ¿sí? Ya está, ya está. ¿Está? ¿Cómo? Ya está. ¿Cómo que ya está? Sí, no me decía que quería darme un beso. Bueno, ya está. Ya me dio el beso, ¿sí? Ya sé lo que te pasa a vos. ¿Qué me ha pasado? ¿No te gustó mi beso? No, 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 no. El beso fue interesante. Lo que pasa es que yo estoy... Corradi pasa... ¡No me mientas porque me pongo loca! No, Corradi, no, 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 no. No me mientas. Es un momento, es un momento especial de mi vida en el cual yo no quiero besos, no quiero complicaciones. ¿Se aguanta? Mira, este beso no te gustó. Sí. Pero te aseguro que lo próximo... ¿Qué? Te va a encantar. Chiquita, Corradi. Parar, Corradi. Corradi, Corradi. Corradi, quieta. ¿Qué te voy a hacer? Yo te juro que la próxima vez lo mando al frente. No puedo creer, lo que me hizo es un cara dura. Sí, te entiendo, José. Debe haber sido horrible mentirle en la cara a Tami. Horrible no fue, fue espantoso. Tú sabes que yo no sirvo para eso. Pobrecita, me miraba con esos ojitos que yo no le puedo decir nada. Ella sufriría mucho si se enterara. Lo que está haciendo Facundo es de cuarta. Porque, claro, Facundo tendría que hablar con ella, charlar, decirle la verdad. Pero no lo va a hacer, Pato. Hoy mismo tuvo la oportunidad y, sin embargo, eligió seguir mintiendo. ¿Y nosotras qué vamos a hacer? No sé, pero tenemos que pensar muy bien. ¿Sabés qué? Recién, recién, Emma y Antonella estaban peleando por lo mismo. Por lo mismo, ¿eh? Ay, Pato, esto va a terminar muy mal. Sí, es verdad. Esto va a terminar muy mal, José. Basta, chicas, basta. Yo no las quiero mandar al frente con Inés porque no sé las medidas que puede llegar a tomar. Pero estas cosas no pueden seguir pasando. ¿Está claro? Charlen, conversen, no se pueden agarrar a las trompadas como dos hombres. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Ahora me pueden explicar por qué se pelearon? Fue ella la que me atacó. ¿Por qué, Antonella? ¡Oh, pero que fui yo! ¿Y sabés qué? ¡Te lo volvería a hacer! Para mí la que empezó fue Emma. Sí, no sé, para mí Antonella fue la que se rayó y la agarró de los pelos. Pero chicos, ¿las expulsarán? Bueno, hay que ver lo que dicen. Es cuando se enteren. No, pero para mí el profe se copa y no les dice nada. No creo, se dieron feo. ¿Pero por qué se estarían peleando, chicos? ¿Y por quién va a ser? Por Nicolás. La verdad que si se estaban peleando por él es un capo ese blanco. No, ¿ma qué capo, Santi? Nico no la está pasando nada bien ahora. Yo no sé si se estaban peleando por Nicolás porque ya cortó con Emma. Pero para mí es por otra cosa, ¿eh? No sé. Chicos, ¿qué andan? Mira, hablando, ¿no te enteraste de lo que pasó? No, ¿qué? Que Antonella y Emma se agarraron de las mechas. ¿Y saben por qué? Justo estábamos hablando de eso. Sí, sí, matan. Chicos, chicos. Bru. Estaban buscando a Anto. ¿No la vieron por ningún lugar? Ah, o sea, no se enteraron de nada ustedes tampoco. Antonella está en la dirección. En la dirección con Emma. ¿En serio? ¿En serio? Se matan, chicas. ¿En serio? ¿En serio? Para mí. Esta pelea es por vos. A ver, a ver, a ver, a ver. Es increíble, Carmencita, porque yo antes te tenía bronca y ahora me di cuenta que lo paso re lindo con vos. ¿Viste? Qué lindo. Yo pensé que no teníamos nada en común. No, bueno, antes lo teníamos a Leandro porque las dos lo queríamos a él. Sí, sí, y ahora las dos queremos que esa perra le dé su merecido. Sí, y se lo va a dar porque ella le va a hacer las mil y una, ¿eh? Sí, por mujeriego, se lo merece, se lo merece, se lo merece, se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Sí, sí. ¿Él alguna vez te engañó a vos? ¿Con vos? Ah, bueno, además, digo, sacándome a mí, sacándome a mí, vos olvídate de mí. ¿Sacándote a vos? ¿Gañó alguna vez? Sí, sí, a mí me parece que una vez con una enfermera, una morochita, porque yo la tenía entre ceja y ceja esa. Me lo imaginaba, ¿ves? Sí. Sí, mujeriego. Uy, mirá la hora que se hizo. No, en cualquier momento vienen todos los chicos. Se me pasó volante. Sí, sí, no vamos a poder hablar de nada. Ay, qué lástima, no. Eso se comete en un griterío, sí, no. Carmencita, yo quiero decirte un montón de cosas de Leandro todavía. Yo también, se me salen como las palabras, como que necesito contarte, contarte, no sé por qué me vienen. ¡Ay! Tienes una idea divina, Carmencita. ¿Crees que tenemos esta noche y seguimos charlando? Sí. ¡Ay! Estaría bueno, ay. Yo te paso a buscar. Sí, dale, dale. Chau, Carmencita. Chau, mi amiga. ¿Tu amiga? Sí, Aye, Aye, Elena. ¡Ah, Aye! Chau, Carmencita. Chau. Chau. Perdón, ¿escuché mal o vas a cenar con Blanquita? ¡Blanquita! Sí, voy a cenar con Blanca. ¿Qué tiene de malo? Bueno, no, me pareció un poquito raro, ¿no, Carmencita? No seas celosa, Aye, no seas celosa. Tenemos buena onda, nada más. Tenemos buena onda y punto. ¿Qué? Ojo. A ver, ella lo besa. ¿O sí? No. A ver, lo besa más como... Aye. ¿Corredi? ¿Corredi? Yo voy a correr. Que usted siga con eso que yo ya vengo, ¿eh? Perfecto. ¡Uy, ya! ¿Qué? ¿A dónde? Acá, como una cascarita. Te encantó, ¿no? Este es todo muchísimo mejor. No, no, no se trata de eso, Corredi. Le voy a explicar. El beso... Pará, 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 pará. Está bien, está bien. No te gustó. Pero te prometo algo. Que voy a seguir practicando. Y mis besos te van a terminar... Encantando. ¿Salimos? Salimos. Bueno, me voy a cambiar y en seguida vuelvo. ¡Lindo! Vaya, vaya, vaya. Y me besó. ¿Robocop te besó? Sí, sí, me besó. No puede ser. ¿Tú qué haces? ¿Por qué? ¿Te puedo tocar con toda la mujer? Nada, no hago nada. Te aseguro que yo no hago nada. ¿Y cómo sigue esto? Yo quiero terminar, pero yo entendí que no me gustó su beso. Entonces empezó a practicar los besos. Practicar, sí, sí. La encontré mirando una novela y besando una manzana. Ah, va, así... No, no, no sabía lo que era ese cuadro. No, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y cuando aparecí me besó, me agarró así como, como decimos, robóticamente. Me agarra de acá y no me puedo soltar. Tengo que terminar con esto, tengo que terminar. ¿Y qué vas a hacer? Voy a cortar por lo sano. Corradi, la quiero aquí. ¿Señó algún problema? Sí, sí. Sí, hay un problema. Vamos a... Tenemos que hablar. Por favor. Alta banda, ¿eh? Está buenísimo. ¡Camulo! ¿Vos y yo? Tenemos que hablar. ¿Cómo podés traccionar a Tamara con Emma? ¿Eh? Lo siento, Corradi, pero quiero que se vaya. ¿Que me vaya? No entiendo. ¿A dónde? ¿Que ya está? ¿Que ya está? ¿Que ya está qué? Que listo, listo, Corradi. Ah, listo. No querés correr más, te cansaste. No te preocupes, hacemos una cosa. Yo voy, me cambio y cuando tenés que salir me avisás. No, no, Corradi. No, a ver, a ver si soy claro con lo que... Con lo que... A ti está tranquilo. Sí. Ya, ya seguimos. ¿Hola? Hola, papi. Hola, mi amor. Perdona que te llame ahora. Es que necesito pedirte un consejo. Por algo que me pasa. Mi amor, ahora no puedo. Yo después te llamo y me contás. Un besito. ¿Me cortó? ¿Cómo que te cortó? Sí, me cortó, me dijo que no me... Que no me podía atender. Quiero ser claro con usted, Corradi. Quiero que deje de trabajar para mí. Perfecto. Lo único que vamos a tener que arreglar es un temita de números. Eh, sí, 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 claro, sí. Sí, sí, no hay ningún problema. Sí, indemnización, vacaciones, aguinaldo, mes de preaviso. Ah, y daño moral. Eh, sí, pero haga la cuenta y me avisa. Genial. Corradi. Perdón, 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 perdón. Lo único, quiero pedirle algo. Que esta noche salgamos y podemos despedirnos como dos buenos amigos. No, yo tampoco entiendo cómo Facundo las puede engañar a Tamara con Emma. Yo lo único que entiendo es que ustedes y los hombres son todos iguales. No, José. No, no, yo ya te pedí perdón, pero no podés... Pero nada, es así, están todos cortados por la misma tijera. Lo que está haciendo Facundo es horrible. Y sinceramente que vos lo cubras me parece de cuarto. Pero yo no lo cubro, ponete un segundo en mi lugar. No me quiero poner en tu lugar. En este momento a mí el único lugar que me importa es el de Tamara. Que está quedando como un idiota delante de todo el colegio. No, no te pongas así, José. No, Sally, no se soluciona con un abrazo. ¿Sabés qué siento? Que yo a la amiga de Tamara la estoy haciendo quedar como una estúpida. La estoy traicionando igual que todos ustedes. Lo que está haciendo Facundo es terrible. Esta a mí no se lo merece. Ya no se puede confiar en nadie. No, no, mi amor. Vos sí, vos podés confiar en mí. En mí podés confiar. Perdóname. Perdóname, Facundo. Lo que pasa es que yo te tengo que decir lo que pienso. Y en este momento lo que pienso es que vos no tenés ni cabeza ni corazón. Pará de tirarme palos, nena. Ya me siento suficientemente culpable con lo que estoy haciendo. Es que eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué lo haces? A ver, ¿por qué haces eso? A ver, pará. ¿Vos nunca lo engañaste, Matías? Por ejemplo, lo engañaste con Bruno, ¿ves? Sí, bueno, sí, es cierto. Está bien, es cierto. Pero, bueno, ahora que pasó el tiempo, me di cuenta que yo no estaba verdaderamente enamorada de Matthew. Y bueno, ahora sí estoy enamorada de Nico. Y vos estás muy enamorado de Tamara. Y cuando uno está verdaderamente enamorado, no tiene por qué hacer esas cosas. Es verdad. No sé qué me pasó. Me dejé llevar por la situación. Entendeme, es la primera vez que una chica como Emma se fija en mí. Bueno, no, no es así. Porque Emma no se fijó en vos. Hace todo esto simplemente para vengarse de mí, Emma. Pará un poco, nena. Porque yo estoy mal por Tamara, pero no soy tonto. No sos el ombligo del mundo. La gente nos acerca a mí por vos. No, la gente no, pero Emma sí. Ay, abrí los ojos, Facu, please. ¿Qué querés decir? ¿Eh? ¿Que yo no valgo nada? No. ¿Que no le puedo gustar a una chica como Emma? No, no, yo no quiero decir eso. Sí, sí, ¿sabés que sí querés decir eso? No. No me gusta nada, corchito. No me gusta nada. Ay, pero Facu. Vos me estás diciendo que esta noche vas a salir con Blanca. Blanca, Blanca. Blanca, Blanca, sí, Blanca, la que todos conocemos, Blanca. Blanca, la de pelo rubio, enruladito, blanquita, ojos celestes, madre Antonella Facundo. Blanca, Blanca, la más Bernardi. Blanca, Blanca, ¿qué pasa? ¿Qué es esa cara? No, nada, porque me resulta, la verdad, me resulta muy extraño, pero... ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué sé yo? Salió, salió, se dio, viste, como que vas hablando, pim pum pan, teque teque y se arma, se armó. Bueno, está bien, voy a seguir con mis cosas. Chao, estás a mil, ¿no? Tapado de trabajo. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, suerte. Pobre. Carmen, ¿se puedo pedir un sándwich de jamón crudo y queso? Por supuesto, para eso estoy. ¿Te querés sentar conmigo? ¿Yo? Sí, vos. Hola. Ah, ¿sanguchito? Gracias. Ah, ahí está. Ah, los dejo, ¿no? No, disfruta. Ya está. Abrí con Corradi. Le dije que se vaya. ¿Y qué te dijo? Tengo que pagar lo que corresponde y está muy bien. Y quería despedirse esta noche como buenos amigos. ¿Y qué quiere decir eso? Eso. Ir a comer con ella como buenos amigos. Quiero terminar bien esta historia. Bien esta historia. Ojalá termine todo bien. Va a estar todo bien. No me pudo atender. ¿Cómo que no te pudo atender? Sí. Yo le quería decir algo y me dijo que estaba... No, que no podía. Me dijo que estaba ocupado, no sé. ¿Qué ocupado? ¿Ocupado de qué? No entiendo. Me va a escucharle algo. No, mamá, pará. No, no hagas nada. Sí, ¿qué voy a hacer? Por supuesto que voy a hacer. Si vos lo llamás, él te tiene que atender. Si Patito te llama, vos la tenés que atender. Es tu obligación como padre. La tenés que atender. Tenés razón. Cuando tenés razón, tenés razón. Se quedó mal ella. Porque te necesitaba. Y vos no la atendiste porque tenías que ocuparte de tus cosas. Que ya sabemos cuáles son tus cosas. No, no. Estaba tratando un tema muy serio y yo la iba a llamar después. ¿Qué tema serio podés tratar que no podés atender a tu hija un segundo por teléfono? 90, 60, 90 miden tus temas, ¿no? Tus temas serios que tenés que ocuparte. Tanto que no podés atender a tu hija que te llama, que encontró un papá después de 13 años, que te adora, y le decís que no la podés atender. Es espantoso lo que hiciste. Para mí es espantoso. No le podés decir nada. Ay, no te puedo creer, Santi. Así que te gusta Miranda. Me encanta. Y también me gusta mucho Barbie. Ay, a mí también me encanta de árbol. Y la torta de mus de chocolate me mata. Y me sale re bien. Ay, a mí también. Es mi preferida. Sol, no sabía que teníamos tantas cosas en común. Ay, yo tampoco. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Mirá que si me decís que no, no me voy a enojar. O sea, yo entiendo todo y si me decís que no, vamos a seguir siendo amigos. ¿Querés venir a mi casa a comer torta de mus de chocolate? Sí. No, bueno, no. No, está bien igual. No, no, que sí. Bueno, si querés, tú podés venir con las chicas. No, no, no. No, sí, no, sí. No, Santi. ¿Qué digo? Que prefiero ir sola. ¿Sola? ¿Conmigo? Sí, si no te molesta, ¿no? No. ¿Molestarme a mí? No. ¿Qué no se me va a molestar a mí? No, todo lo contrario. ¿La vamos a volver? ¿La vamos? Sí. Me fui dando un portazo. La verdad que me quedé mal. Ay, ¿por qué te quedaste mal? Hiciste muy bien en decir la verdad. Tomá, tomá. Sí, no sé, para mí exageré un poquito porque a mí me parece que Leandro se quedó un poquito mal también. Te saca el... Él se quedó mal, vos decís que se quedó mal. Sí, para mí se quedó mal, para mí sí. ¿Qué se va a quedar mal? Yo lo conozco, lo conozco. No seas ingenua, Carmencita. Ya vas a ver lo mal que se quedó. Sin revolver la yerba, sin revolver. Ah, ay, yerba. Yerba. Que era un té, como un té que no conozco. Ay, papá, basta, no me digas perdón, perdón. Ya está. Pero es que me siento muy mal, no quiero que vos pienses que yo no tengo tiempo para vos, mi amor. Está bien, ya me dijiste que estabas ocupado, ocupado. Estabas ocupado porque... Ah, te lo dije. Ya me lo dijiste muchas veces. ¿Pero me perdonás? Sí, claro que te perdono, papá. Gracias, mi amor, gracias por perdonarme. De nada. ¿Qué pasa? Facundo está engañando a Tamara con otra chica. Y por una parte, yo se lo estoy ocultando. Y por la otra, no me animo a decírselo. Es que es un tema, ¿no? Un temazo. Por eso yo quería saber tu opinión, papi. Me callo, hablo, no sé, papá, no sé qué hacer. Es una decisión muy personal. No sé, no sé. Meterse en el medio de una pareja... No sé, no es bueno. Pero yo sé que vos vas a pensarlo y vas a tomar la decisión mejor. Mucho no te puede ayudar, ¿no? Sí, papá. Vos siempre me ayudás en todo. Gracias, papi. Gracias, en serio. Y yo ahora lo único que espero es que Facu termine con esa perra. Va a terminar, estoy segura. Ojalá. Bueno, crucemos los dedos para que Tamara no se entere, porque si se entera, no creo que lo perdone nunca. Y sí. Perdonar una traición es muy difícil. Nico. Hola. Bru, ¿me acompañas a la farmacia a comprarme lo que me dan un poco de garganta? Dale, dale, dale. Bueno, ustedes pueden quedarse. Todo bien, Nico, ¿eh? Bueno, bye, chicos. Chao. ¿Cómo estás? Bien. Bien, mejor que nunca. ¿Y vos? ¿Estás contento con tu nueva novia? La voy a dejar a Emma. Bien, 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 loco. Es lo mejor que podés hacer. Sí, sí es lo mejor. Yo no sé cómo te metiste en tremendo lío, no sé. ¿La verdad? Yo tampoco. Pero, no sé, es que... Emma es... especial. Tiene una cosa que... no sé, así demandada que es. Bueno, me agarró con las defensas bajas y... Sí, sí, yo te entiendo. Igual la tenés que tratar de dejar cuanto antes, antes de que sea demasiado tarde, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Sí, la llamé para que venga ahora, así no nos veía nadie. De hecho, debería estar por llegar. Debe ser ella. Hola, lindo. Hola. Bueno, yo me voy, los dejo solos. Chau. Chau. Chau, Fagu. Chau. Bueno, ¿qué pasó que me pediste que viniera? Eh, sí, bueno. Te llamé para que vinieras. Lo que quería era nada. Ya sé. Querías verme y llenarme de besos. Se besan, salen juntos. ¿Es tu novia? No, no, no es mi novia. Milagra, no es mi novia. ¿De verdad? Haceme reír, Nicolás. Anto, por favor, te estoy diciendo, no, no es mi novia. Ah, no. Mira vos. Y si entonces no es tu novia, ¿por qué se van a ir a vivir juntos? Eh, ¿quién te dijo vos que me voy a ir a vivir con Milagros? Milagros. Milagros me lo dijo. No, no, no voy a salir. No, admito no como respuesta. Bueno, lo vas a tener que admitir, Corradí, porque no estoy bien, no estoy de humor. Discutí muy fuerte con Carmen, con la madre de mi hija, y la verdad que no tengo ni más nada. No te preocupes, no te das drama. ¿Me servís un whisky para mí? Eh... Con hielo, por favor. Bueno, con radio. Así terminamos con esto. Con... con hielo. Sí, con hielito, sí. Carla, escúchame una cosa. ¿Estás segura que estas gotitas que me diste son naturales? No, 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 no. Las de dormir ya las usé, las otras. Sí. Ah, lo ponen contento, lo incentivan, digamos, por un rato. Perfecto. Lo van a energizar. Bárbaro. Bueno, dale, después te cuento. Beso. Ya estamos, ya estamos con esto, Corradí. Así. Ah, sí. Sí. ¿Pendemos? Sí, ¿sabes qué? ¿Qué? Salgamos y despidámonos como corresponde. No. Por fin. No, por fin, por fin nada, Corradí. No voy a ningún lado. Por favor, prendemos. Ahora tomamos algo y lo pasamos re lindo. ¿Ves qué lindo que se dice el lugar? Sí, está re bueno. ¿Podemos ir a los silloncitos? Sí. ¿Vamos a la barra? A la barra. Sí. Igual, no sé, me da como culpa haberme puesto... Ay, ¿por qué? Toda la producción encima para... Está divina. Sí, pero Leandro se quedó mal. Y a mí eso, no sé, me tiene como todo el tiempo en la cabeza y se quedó mal. No, no se quedó mal. Sí, se quedó mal. Yo lo conozco y no se quedó mal. Bueno, yo lo conozco también y se quedó mal. No, no se quedó mal. No se quedó mal. No se quedó mal. Yo te digo que no se quedó mal. No, porque se quedó mal. Porque se quedó mal. No, no sé, pero a lo mejor se quedó mal. Sí, ¿viste? Bueno, pero tomemos algo. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, por favor? No se quedó mal. Nico, 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 Nico. Perdón, se me hizo tarde. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué? Posa. Me enteré que fuiste a ver a Antonella. Sí. ¿Sí? ¿Le fuiste a llenar la cabeza con mentiras? No, no son mentiras. No. ¿No te vas a venir a vivir conmigo? No, no. Lo que sé es que no me gusta lo que hiciste. Nada. Ay, bueno, ya fue, Nico. Tampoco por tanto. No fue, no fue. No entendés nada. ¿No te das cuenta que estoy enojado? No quiero que me beses. Ah, ok. ¿O sea que te vas a enojar conmigo por culpa de esa nena? Sí. ¡Qué bien! ¡Qué bien me siento, qué bien! ¿Qué tomamos? No me quieras, no me quieras. ¿Piel de iguana? ¿La probaste alguna vez? La piel de iguana, por favor. Te va a alucinar. La iguana. ¿Piel de iguana? Sí, sí. Te va a alucinar, te va a encantar. Piel de iguana. Pedilo. Yo voy al baño y enseguida vengo. No te vayas. No, no, no. Mi loquito. Piel de iguana, por favor. No. Ahora, querida, ¿qué es lo que hacés con Leandro, eh? ¿Me querés decir? Ay, me sorry for you, Blanca. Me enamoré de Leandro. ¿Te enamoraste? Sí, esto tiene de... ¡Ay! Yo tengo que esa de mía. Agárrate con tu tamaño. Sacale los zapatos. Está muy alta. Déjale todo. Carmen, Blanca, ¿qué haces? ¡Leandro, asáltame! Que la están agregando. ¡Déjale, déjale! ¡Suelte! ¡Sale con todo! ¡Los pelos! ¡Abrájale los pelos, Blanca! No, yo... ¡Los pelos! ¿Seguís mal por lo de mí, Conto? Estoy contra mal. Yo todavía no puedo entender cómo él me puede negar algo que... que la misma novia me dijo. Pero si ya te dijo que no es la novia, no es la novia, Anto. Bueno, ¿qué tiene que ver? Yo no le creo. ¡Eh, Elena! No me preocupe por echarme, Anto. Yo ya me voy. Bueno, y otra. Me vemos en un rato. Chao. ¿Vos estás loco, nene? ¿Loco estás? ¿Qué tenés en la cabeza? Corchito, ¿podés no meterte en mi vida? ¿Esta noche vas a volver a salir con esta chica? Sí. Está bien, bueno. Pero quiero que sepas que esto no va a quedar así. No va a quedar así, Facundo. No. Ay, se rí... Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, bien, vos. Bien. Hola. Hermanito. ¿Hablas vos o hablo yo? Por tu culpa. Mirá dónde terminamos por tu culpa. No terminamos así por mi culpa. Sí terminamos así por tu culpa. Bueno, bueno. Así que se va a pudrir todo. Paren, 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 paren. ¿Por qué están presas acá ustedes? ¿Nosotras? Sí. ¿No van a hablar? Bueno. Se van a tener que quedar acá. Eh, no. Eh, no, chica. Chica, guardia. ¿Qué pasa? Guardia. ¿Qué te estamos presas por Leandro? ¿Qué pasa? ¿De qué me tiene que hablar Antonella? No entiendo. No, nada. Eh, la conocés a mi hermana. Bueno, cuando se enoja conmigo siempre busca algunas cosas para... Eh, que estoy enojada con vos es cierto. Pero también es cierto que tengo para decirle a Guatemala que seguramente le va a interesar. Bueno, entonces no esperes más. Dale, decime. ¿Qué pasó? ¿Me hago mal? Bueno, lo que pasa, lo que pasa es una tontería. Antonella, ¿te quiere decir algo de la competencia? ¿De la competencia? ¿De la competencia? ¿Qué pasó? Nada, nada. Bueno, no, el recuerdo hablamos mañana, mañana, en el colegio, todos juntos. Y es mejor, ¿no? Sí, va a ser mucho mejor. Bueno, vamos yendo, así te cuento unas cositas. Bueno, dale, vayan, vayan tranquilos. Antonella, por Dios, después lo hablábamos. ¿Por qué no me dejaste hablar? Porque me muero de solo pensar lo que va a sufrir Tamara, cuando sepa la verdad. A ver, tarde o temprano lo vas a ver. Ay, potito. Bueno, pero primero déjame hablar con tu hermano, porque yo voy a hacer todo lo que tenga a mi alcance. Para que también no sufra. Las tres son temperamentales, oficial, pero buena gente, buena gente. ¿Y usted qué relación tiene con ellas? Mi custodio personal, mi exmujer y la madre de mi hija, Patito. ¿Nombre de cada una, por favor? Alicia Corradi, mi custodio personal, está anotando, ¿no? Sí. Alicia Corradi. Blanca Bernardi, mi exmujer. Y Carmen Castro, la madre de mi hija, Patito, también. ¿Podría ser más concreto con respecto a los antecedentes de cada una? Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Mi custodio personal no la conozco mucho, porque, bueno, le dije, hace poco la contraté. Blanca Bernardi, que es mi exmujer, sí, bueno, ella es una persona así como impulsiva. A veces tiene como actitudes medias que rayan en la locura, pero no es loca. Lo que no entiendo mucho es qué estaba haciendo en ese pub con Carmen, porque muchos no se quieren. No entiendo. ¿Quiénes no se quieren? Blanca y Carmen. No se quieren porque, bueno, una fue la exmujer y también por las tres no se quieren mucho. Carmen, ¿quién vendría a ser? La madre de mi hija. Hace 14 años la conocí en el sur, fue una historia maravillosa. No, 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 no. Seamos más concretos. A mí la historia de su vida no me interesa. No, no, también, sí, claro. Yo quiero saber por qué estas tres mujeres se agarraron a golpes. Bueno, ahora que usted me dice, puede ser porque Carmen Castro, la madre de mi hija, Patito, la de la historia maravillosa del sur, la que vendría a ser en el lago, sí, bueno, esa, puede ser que se haya puesto celosa porque me vio con mi custodio en el pub. Pero si la otra, la otra es su custodio, ¿por qué se puso celosa Carmen o su mujer se puso celosa? No, no, Carmen, Blanca Bernardi, bueno, podría ser también Blanca Bernardi, sí, Blanca Bernardi puede ser también que se haya. Usted, doctor Díaz Rivarola, habla, habla y yo sigo sin entender nada. Fíjame, ¿estas tres mujeres estaban peleando por usted? Ay, otra porción más, Santi. No, no, ya comí como tres. Vale, dale, si se nota que te re gusto. Me encantó. Encima que es mi preferida, vos la haces como nadie. Bueno, me salió tan rica porque la preparé para vos. Ay, sos un divino. Bueno, está bien, te acepto otra. Me encanta. Me encanta. La estoy pasando tan bien que no quisiera que este momento se terminara nunca. Ay, yo tampoco quiero que se termine. ¿Quién será, no? Hola. Hola. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo están, chicos? ¿Tan, Tachu? ¡Apate! ¿Qué haces solcito acá? Eh, vino a visitarme. ¿Por qué? ¿A mí qué? No. No, 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 por nada, por nada. Pasa que justo estábamos con Josi y nos dio un antojo de pizza. Y bueno, dijimos, ¿quién es el más indicado para hacernos una rica pizza? Santi. Bueno. En realidad estábamos comiendo torta, ¿no? Pero si quieren puedo preparar pizza para los cuatro, ¿no? Sí, vamos, dale. Dale, buenísimo. Estas tres mujeres, ¿se estaban peleando o no se estaban peleando por usted? Bueno, eh, sí, sí. ¿Qué? Sos un maestro. Sos un maestro. ¿Qué digo maestro? Si estas tres diosas están muertas con vos, eso es un fenómeno. Sí, bueno. Bueno, lo de muertas, no sé si están así. No, no te hagas el humilde conmigo. No te hagas el humilde. Las tres están muertas con vos, por eso se agarraron de las mechas. Bueno. Qué fenómeno. Sí. Así que ahora ustedes dos son amigas. ¿Sí que te importa? Somos amigas. Amigas en el dolor, en la desgracia, en el desconsuelo, en la tristeza. Ah, mira vos. Lástima que si yo hablo, se te pudre todo, Blanquita. ¡Cállate, cállate! Que sos capaz de inventar cualquier cosa con tal de separarme a mí de Carmo, ¿eh? ¡Cállate! No, dejá, Blanca. Yo ya sé qué clase de mujer es esta chirusa. Yo ya lo sé, no te preocupes. Vos mejor no hables que si te llevo contar todo lo que me dijo Leandro de vos. ¡Mirá, cállate, loca! ¡Decime todo lo que te dijo Leandro de vos! No, déjame, no es de bolilla. ¿Sabés lo que dice de vos? Dice que dice, no de ella. No, de mí. Dice por eso. Inventa para que vos lo dejes a Leandro y para que no nos acordemos de él y para que... Porque ella quiere quedárselo. Pero mirá quién habla. ¡Cállate la boca, eh! Si nos querés separar a nosotros a Leandro para quedártelo vos, ¿sabés qué? ¿Pero no le quieres? Ay, sí, te pensás que te vas a ir. ¿Te pensás que no nos damos cuenta, que somos tontas? Claro, que somos tontas. ¡Lé, lé, lé! ¡Ay, qué tontas que somos! ¡Vos! Dale, circulá. ¡Ay, te llevas! ¡Ay, ya! Ojalá que te lleven a Esteiza. Que te lleven a... A tirar el fuego, a la quebrada, más guaca, al infinito y más allá. ¡Punto rojo! ¡Punto rojo! ¡El infinito punto rojo! No sabe nada. Despacito. ¡Ah! ¡Ay, ya! ¡Cuidado, señora! ¡Ay, duele mucho! Así que nuestras mamás salieron juntas. Rarísimo, ¿no? Rarísimo. Y así se terminan haciendo amigas como nosotras dos. ¡Ay, no te imaginas! Bueno, Antonella, mañana en el cole quiero que me cuentes lo que me querés contar, ¿sí? Ok. Bueno, me voy. Chao, Sammy. Descansa. Nos vemos, dale. Igualmente. Claro, ¿no? Ya la mandaste a Tamara a su casa y ahora te vas con Emma. Corchito, no te metas más en mi vida. Facundo, ¿te puedo preguntar algo? ¿A vos te parece que Tamara se merece que le hagas una cosa así? No, ella no se lo merece, pero... Mirá, Facundo, ¿no te das cuenta que estás cayendo en la gran trampa de Emma? ¿No te das cuenta? Te está engañando, Facundo. Sí. Pero, chicas, yo la voy a dejar a Emma antes de lo que ustedes piensan, ¿ok? Ojalá. Porque es mi amiga, ¿sabés? Es mi amiga. Yo dudo mucho que esta perra lo suerte muy rápido. ¿Te parece? Sí. Y es más, esto va a terminar mal. Y muy mal. No, la aceituna negra... Tu pizza no puede estar más rica. Bueno, ahora te marcho otra cuatro de esos que sé que es tu preferida. Mi preferida está bien. Sí. ¿Un gozo? ¿Un gozo? ¿Te gusta, Sol? Me encanta. En realidad, yo nunca después de haber comido torta con mi pizza. Pero como la haces vos, es imposible resistirse. Me encanta que no te resistas. Ah, ¿hielo? ¿Hielo tenés, Santi, para las bebidas que están...? Sí, tenés que ir a jugar con la vela. Tenemos que ir a jugar con la vela. ¿De dónde está? Ah, sí, 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 no te perdés, claro. ¿La verdad es que si no se perdía, ves, Cláudas? Chao. Ah, qué saludo. Están a full, ¿no? Sí. Ay, bueno, en realidad igual se rinó, así que me doy cuenta que están a full, pero... ¿Qué onda? ¿Qué onda qué? ¿Cómo qué onda qué? ¿Hubo un... beso? No, no, todavía no. ¿Todavía? Hola, que llegamos de vuelta con el diablo. Está re que te frío. Mira, ahora te muestro. Mira, este. ¿No es genial o este? Ay, es buenísimo, Ayuto, me encanta. Diseñás re bien. Ay, ¿viste? Parece que por fin descubrí una faceta mía que todavía no conocía. Ay, sí, aparte debe ser re lindo imaginar estos bocetos convertidos en vestidos. Sí. Ay. Ya me imagino. Es increíble pensar que todas las divinas del mundo van a estar vestidas por mí. Ay, qué lindo, me encanta. Sí. Ay, perdóname, un segundo. Sí, sí. ¿Hola? Hola, Patito. Mati, qué sorpresa. Llamaba para darte el beso de las buenas noches. Ay, sos un dulce, no lo puedo creer. Sí, pero cuando esté en España no voy a poder despedirme de vos. Bueno, pero cuando estés en España no vamos a despedir todas las noches por el chat. Igual no va a ser lo mismo. Bueno, eso es verdad, pero yo todas las noches te voy a dar un besito por la camarita. Yo también, obvio. Te quiero. ¿Sabés qué? Cada minuto que pasa siento que te quiero más. Yo también. Nunca pensé que en mi corazón iba a caer tanto amor. Bueno, que descanses hasta mañana, Mati. Besitos. Chau. Chau, chau. Era Mati. Sí, ya me di cuenta. Ay, Patu. No sabés lo que me gustaría que Nico me llame ahora. ¡Ay, Patu. Y ya me de cuenta. No es un fenómeno La verdad que es un fenómeno Ya me gustaría a mí tener tres minas así Peleándose por mí Bueno, ahora que quedó claro, digo ¿Por qué no sacan a las chicas de ahí? ¿Por qué deben tener frío? Sí, usted se queja de lleno Me tendría que ver a mí casado Treinta años con una gorda Con batón y con rulero Sí, gorda Ahora, vos viste lo que son esas Discúlpeme con todo respeto, doctor Lo que son las tres chicas Los cuerpos que tienen Podrían trabajar en cualquier programa de televisión Sí, a Carmen y a Blanca Ahora, el hombre debe tener lo suyo Porque hay que aguantarse esas tres, ¿o no? No, 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 no tengo Realmente quiero que salga más chica No diga nada No hace falta que diga más nada Ah, bueno Vamos, Leandro ¿Ya te dejaron salir? Sí, claro Y Carmen y Blanca, ¿dónde están? ¿Cómo estás esperando a mí, no?